Por la espalda y a quemarropa fue asesinado a bala mientras se encontraba sentado en una silla un hombre identificado como Juan Ochoa Cadena en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Estrella Cesar. La víctima de este ataque sicarial murió de manera instantánea, ya que los impactos con arma de fuego los recibió en la cabeza. De inmediato en la escena del crimen se aglomeraron decenas de curiosos, quienes no entendían cómo Juancho, como era conocido el oxiso, había sido ejecutado. Posteriormente agentes de la Sijín de la policía llegaron al sitio y realizaron inspección técnica del cadáver y posteriormente fue conducido a una morga aledaña. ¡Ah, y por la espalda le dieron! ¡Ahí está uno! ¡Mira! 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 ¡ Gracias.